Hoy vamos a preparar unas magdalenas con avellanas y miel. Necesitamos 85 gramos de harina, un sobre de levadura, canela, 80 gramos de mantequilla, para los más golosos 85 gramos de azúcar, 2 huevos, las avellanas picaditas y por supuesto miel europea. La miel es un edulcorante natural, no contiene grasas ni sal y aporta minerales de una forma muy equilibrada. ¡Vamos allá! Mientras ponemos a calentar el horno a 180 grados vamos a ir mezclando los ingredientes. Primero el azúcar con la mantequilla un poco derretida para que se mezcle mejor. Ahora añadimos los huevos y los vamos batiendo uno a uno. Ahora añadimos la miel, un par de cucharadas, la canela y otra vez bate que te bate. Ahora le toca a la harina y a la levadura. Y a batir bien para que quede todo bien integrado. Y ya por último añadimos las avellanas bien picaditas y las integramos bien en la masa. Rellenamos los moldes hasta la mitad. Y ahora al horno a 180 grados unos 13 minutos. ¡Madre mía! ¡Qué bien huelen! Y ya tenemos un nuevo desayuno para nuestras 15 semanas con miel.